Hola, te saluda Gabriel Gela, profesor de armonía. A continuación, te invito a que resolvamos del libro de Paul Hindemith, del curso Condensado de Armonía Tradicional, el ejercicio número 38. Acá en este ejercicio, que está programado, elaborar cuatro melodías dadas. Los elementos que debemos trabajar acá son los acordes derivados del quinto grado con séptima y con sus dos inversiones 7, 6, 5 y 10, 4, 2. Esto lo expliqué en la clase anterior. También están los acordes de séptima de dominante con sexta, que se indica con las cifras 13, 7. En el quinto grado. Y tiene también dos inversiones. Estas se cifran 11, 6, 5, la primera inversión y 7, 4, 2 en la segunda inversión. Todo lo que he mencionado lo expliqué en el video anterior, donde había resuelto el ejercicio número 37. Este número 38 es prácticamente la segunda parte de los títulos y subtítulos mencionados. Podemos observar en la página 37, que aparece unas sugerencias de lo que no se debe hacer debido a que tiene una sonoridad de mal gusto. Aquí menciona las sucesiones de las octavas y las quintas ocultas. Todo esto también lo he explicado en los primeros videos. Pero en este caso le pone mucho énfasis acá y lo recapitula en otras voces, que sería en el contralto y soprano. En los primeros videos donde explico las octavas y las quintas directas y ocultas, sugiero que el soprano y el bajo no estén en movimiento directo cuando el enlace sea el mismo nombre de las notas. O una de las notas, ya sea las dos notas que sean del mismo nombre y vayan en la misma dirección, o una de esas notas que sean del mismo nombre y que vayan en la misma dirección. En esta ocasión, recomienda Paul Hindemith que no hagamos movimiento directo entre el contralto y el soprano. Podemos observar acá el ejemplo. El ejercicio número 37 se resolvieron bajos dados. Ahora bien, en el número 38 se resolverán melodías dadas. Por el contrario, indica Paul Hindemith que no hay ningún problema en superar la distancia de octava en las dos voces superiores. Vamos a ordenar el ejercicio número 38 como 38.1, 38.2, 38.3 y 38.4. A continuación resolveré el 38.1 para que tengan todas las referencias para los siguientes ejercicios. Acá podemos ver que tenemos una melodía dada en la bemol mayor, porque tenemos los cuatro bemoles y estamos empezando con la tríada de la bemol en el primer compás. Entonces, estamos concluyendo también en el soprano con la tónica de la bemol mayor y se observa en la melodía dada que no existe ninguna nota alterada. Por lo tanto, se descarta que sea una tonalidad menor. Entonces, los pasos son los mismos de los ejercicios anteriores. Primero, copiaremos con las plicas hacia arriba la melodía dada con un lapicero negro de punta fina. Seguidamente, numeraremos el principio de cada compás. Luego, con lápiz, vamos a anotar el cifrado que aparece en el libro. Aunque este cifrado no va a cambiar, es mejor ponerlo con lápiz, porque si se pone con lapicero, nos puede hacer estorbo en el espacio para colocar una nota en el bajo. Como siguiente paso, vamos a tocar la melodía dada para conocer su estructura melódica y rítmica. Dos cuartos. Un, dos. A continuación, vamos a elaborar el bajo formando una interacción coherente con la melodía. Siempre recomiendo que cuando elaboremos el bajo, esté en movimiento contrario de preferencia, para evitar cualquier enlace incorrecto. Podemos observar la elaboración del bajo con el soprano. En el soprano tenemos do fa ascendente, en el bajo tenemos la y re descendente. O sea, tenemos movimiento contrario. Luego, en el soprano tenemos fa y mi descendente, y en el bajo tenemos re y la ascendente. Seguimos con el movimiento contrario. Luego, todo esto va a cambiar cuando ya tengamos las otras voces. Mi, do, la descendente en el soprano. Y en el bajo, y en el bajo, y en el bajo movimiento oblico con la nota la, con un ritmo largo. El siguiente enlace, la y si ascendente en el soprano, la y mi descendente en el bajo. Seguimos con el movimiento contrario. Luego, si, y do ascendente en el soprano, la y mi descendente en el bajo. Movimiento contrario. Do, do, la descendente en el soprano, sol, la ascendente en el bajo. Movimiento contrario. Cuarto compás. La y mi descendente en el soprano. Y movimiento oblico en el bajo. La. Siguiente enlace, mi, fa, ascendente en el soprano. Sigue a una nota la ascendente. Y en el bajo, la y re descendente. Quinto compás. El siguiente enlace, la a re, ascendente en el soprano. Re, sol, descendente en el bajo. Movimiento contrario. Compás seis. Re, do, la, descendente en el soprano. Sol, la, ascendente en el bajo. Movimiento contrario. La última corchea del compás seis al compás siete. En el soprano, do. En el soprano, la, si, ascendente. Y en el bajo, la, mi, descendente. Luego, ese mi tiene una octava. En el ritmo de corchea. Seguidamente, si, fa, ascendente en el soprano. Mi, sol, descendente en el bajo. Movimiento contrario. Fa, mi, descendente en el soprano. Sol, la, ascendente en el bajo. Movimiento contrario. Mi y do, descendente en el soprano. Y el bajo, movimiento oblicuo. La. De compás, al compás nueve. Do y si, descendente en el soprano. La y mi, ascendente en el bajo. Movimiento contrario. Si, do, ascendente en el soprano. Mi y sol, descendente en el bajo. Movimiento contrario. Y el último enlace, tenemos do y la, descendente en el soprano. Sol y la, ascendente en el bajo. En conclusión, el bajo quedó en movimiento contrario o en movimiento oblicuo. Ahora que ya elabore el bajo, lo van a escuchar. O, dos. O, dos. O, dos. Seguidamente, ejecutaré la melodía con el bajo realizado. Un, dos. Do y si, descendente en el bajo. Posteriormente, elabore las voces faltantes de forma simultánea. Entonces quedó de la siguiente forma. A continuación, tocaré la realización del contrato. Un, dos. ¿Pueden observar? Que busquen los intervalos más cercanos, como voz independiente. A continuación, escucharemos el contrato y el soprano simultáneo. Un, dos. Un, dos. Seguidamente, tocaré como elabore el tenor. Un, dos. 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 La primer concatenación. Un, dos. Un, dos. movimiento oblicuo en el contralto, compás 4 también, luego hacia el compás 4 es un enlace melódico porque todas las voces se mueven, directamente ahora en el compás número 4 hay dos movimientos oblicuos entonces es un enlace armónico, al compás número 5 sigue el enlace armónico porque en el tenor repite la misma nota, directamente en el compás número 5 sigue el enlace armónico porque en el contralto tenemos un movimiento oblicuo, al compás número 6 hay un enlace melódico porque todas las voces se desplazan a otro intervalo, directamente compás número 6 nuevamente enlace armónico ya que existe un movimiento oblicuo en el contralto, al compás número 7 hay un enlace melódico porque todas las voces se desplazan en diferente lugar, en el compás número 7 tenemos enlace armónico ya que en el contralto permanece el movimiento oblicuo, al octavo compás enlace melódico ya que todas las voces se mueven, directamente en el compás número 8 enlace armónico podemos ver el movimiento oblicuo que existe tanto en el bajo como en el contralto, al compás número 9 sigue el enlace armónico ya que el tenor repite la misma nota, directamente el compás número 9 es enlace melódico debido a que todas las voces se desplazan en diferente lugar, y el último enlace donde resuelve es armónico ya que repite la misma nota en el contralto, la verdad este ejercicio me costó tocarlo por las digitaciones y las distancias, pero las voces quedaron muy bien distribuidas con una sonoridad bastante coherente, aunque hay unas recomendaciones que del autor del libro que son las que menciono en el vídeo anterior, que hay que evitar un intervalo de segunda aquí explica el autor del libro también que ya se permite llegar a un intervalo aumentado o a un intervalo disminuido, no solamente con las notas que menciona en la novena o en la sexta en la cifra 137 y la voz sensible, sino también se puede a cualquier otra nota siempre que se busque una mayor fluidez en la conducción de las voces, preferiblemente en las tonalidades menores para evitar errores futuros. En los acordes de novena es preferible que se encuentre en la voz superior y en las dos voces superiores no deben formar nunca un intervalo de segunda y por eso mismo ya se permite superar la distancia de octava en las voces mencionadas para enriquecer la sonoridad de la concatenación de los acordes. Finalmente escucharemos la ejecución de las cuatro voces simultáneas. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Cuando logres elaborar los numerales del ejercicio número 38 ya tendrás un dominio bastante amplio de acordes sonoramente muy ricos utilizando acordes muy bien elaborados de forma disonante y consonante. Te insto a que dediques tiempo al resto de los problemas del ejercicio número 38 espero haberte ayudado nos veremos próximamente. Un, dos. Gracias por ver el video.